¡Atención! ¡Atención! Bolivia y Naciones del Mundo Prepárense para celebrar ¡Dios te abra! ¡Más! De 29 años del llamado por aquel llamado que tuve de manera sobrenatural a un ministerio el Señor ha levantado este ministerio para que su iglesia se pervara ¡Sí! ¡Más de 29 años del llamado al ministerio! Del Pastor Ricardo Claure Peñalosa He llenado todo Bolivia con el ministerio que el Señor me entrega Siervo de nuestro Señor Jesucristo porque esas naciones también necesitan escuchar la palabra que he estado predicando en la nación que me dio nacer Está escrito Mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis Libro del Profeta Abacú Capítulo 1 Verso 5 Conmemoremos ¡No te enseñe el apostolado! ¡Sí! ¡Recibe mi vida! Conmemoremos ¡Más! ¡Más! Más de 29 años trae un llamado sobrenatural e irrevocable recibido directamente del Señor Jesús un 10 de agosto de 1987 a las 5 de la tarde. A través de este ministerio que el Señor le entregó a nuestro pastor Ricardo Claudio celebremos más de 29 años de amor por las almas perdidas. Y ese amor tan grande que el Señor le llamó en mi vida, no lo esperas de escribir. Celebremos más de 29 años de predicación de la palabra de vida tal cual está escrita en la Biblia. Regeneró todo lo que estaba lastimado. Se cesará un magno evento. Viernes 16 de diciembre de 2016 Estadio Sudamericano Félix Capriles, Cochabamba, Bolivia. No lo olvides, ven con toda tu familia.